Creepypasta Q-Bloa, aún no sé qué trato de decir de ese demonio Pero mejor te contaré qué pasó Era un día normal, yo estaba aburrido cuando me acordé que tenía el juego de Q-Bert Entonces fui al ático a por el juego y también por Binés Pero no sabía que estaba cometiendo uno de los peores errores de mi vida El juego comenzó con el primer nivel pero había algo raro Y era que Q-Bert y los enemigos tenían los ojos aterradores Y por ese detalle me distraje y me caí Después me quedaban dos vidas así que debí aprovecharlas Pero Coiny era más rápido y me mató Ahora solo me quedaba una vida pero una de las pelotas rojas me pegó y perdí Entonces se mostró una cinemática en 3D donde Q-Bert se estaba acercando hacia la pantalla Y me dijo algo que me dejaría perplejo Me quitaste todas mis vidas Ahora yo agarro la tuya Entonces después yo agarré el cartucho y lo destruí Adiós Bueno antes de irme les quiero decir que la siguiente creepypasta será de Spookymont Ahora si me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!